¡Tengo la mejor idea! Le organizaremos a Prue una fiesta de cumpleaños sorpresa. Pero... Ella ha hecho tanto por mí desde que me mudé. Ahora es mi turno de hacer algo por ella. Algo que sí le guste. Prue, en serio lamento lo de la fiesta. Ah, tratamos de hacer algo increíble. Y luego tratamos de hacer algo bueno. Y luego solo tratamos de hacer algo. Pero... Fue un desastre. Creo que fue excelente. ¿Qué? Ustedes se esforzaron tanto planeándola y solo tenían un día. Para mí, fue la mejor fiesta de cumpleaños. ¿Qué fue lo que hiciste? Dijiste que la soltara. Todas se rompieron. Muy bien. Debemos arreglarlas. Prue y Abigail son mis amigas. Como quieras. Yo ya soy una ganadora. Las personas vienen por mis consejos. Tal vez no pueda ayudar a Spirit, pero puedo ayudar a los demás. Das buenos consejos, Loki. ¿Recuerdas la vez que me dijiste que me defendiera? Sentí tanto poder. ¡Ten cuidado! ¡Tranquilas! ¡Yo me encargo! ¡Listo! ¡Loki! ¡Spiric! ¡Por favor! ¡Toma mi pato! ¡Luego! 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 ¡Loki siempre hace cosas valientes, señor Prescott! Como cuando casi caímos en la curva del muerto. ¡Renquista! ¡Te ayudo! ¿El muerto o cuando salvó el tren durante el terremoto? ¿Si puedo correr desde acá? ¡Wow, wow! ¿Loki? ¿Qué estás haciendo? Está bien. Sí la alcanzo. ¡Claro que no! ¡Ya voy, Abigail! ¡La vez que salvaste a Spirit de un Puma! ¡Hazte grande! ¡Puedes hacerlo! Como dijo el señor Granger. ¡Oye! ¡Largo! ¡No! ¡Largo! ¡Vete de aquí! ¡Largo! ¡Vete! ¿O cuando nos salvaste a Abigail y a mí de la explosión del cañón Filbert? ¿Hiciste todas esas cosas? ¿Sí? ¿Ves, abuelo? Sí soy fuerte y puedo vivir aquí. Todos decían que las niñas no corren. Pero contigo a mi lado, sé que puedo con todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen intento, Julián! ¡Vamos! ¿Cuál es el problema, eh? ¿Jamás habían visto a una niña cabalgando? ¡Oh, Abigail! ¡Como en el circo! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡No resisten! ¡Ah! 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 ¡Ah!